El diputado Francis Habla, como presidente de la Comisión ADOP, que estudia la creación de la Ley de Simplificación Administrativa, se reunió con los representantes de la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio en El Salvador, si fácil, a fin de escuchar las observaciones de esta institución a la ley en estudio. El diputado Sabla, como impulsor de esta iniciativa, destacó que para tener un mejor crecimiento en la economía del país, se deben eliminar todos los atrasos por los trámites burocráticos. En competitividad estamos en los últimos lugares. Aquí para atraer un inversionista, cuando ve todos los trámites que tiene que hacer, mejor se va, se asusta. Y eso que aún haciendo todos los trámites no son eficientes en hacer. Y lo que estamos tratando de hacer y el espíritu de esta comisión es de simplificarlo. Hacerle la vida más fácil a toda la gente para que pueda hacer negocios en el país. Más fácil decirlo, quitar la burocracia que existe en todo el gobierno o no en todo el gobierno, en algunas instituciones que tienen que ver con la parte económica del país, que hacen todo engorroso. No es eficaz, efectivo. Ejemplo, usted pudo haber visto ayer en las noticias que había una cola en las aduanas donde habían bajado a todas las personas que traían verduras, dañaron todas las verduras. La protesta de pequeños microempresarios, gente humilde, trabajadora, que les ocasionaron un gran daño, como en esta semana de casualidad, en todas las aduanas todo ha salido en rojo y los trámites se hacen el doble. Y digo casualidad porque al mismo tiempo han habido tres días de un foro de inversionistas que ha hecho proeza y que en el mismo tiempo que se está haciendo ese foro para traer la inversión, se paralizó casi toda la economía del país o la parte más fuerte de la economía del país en las aduanas del país. Para El Informativo Gana, William Escobar.